El candidato a la vicepresidencia de la República por el Frente Amplio se definirá tras las internas partidarias en un plenario nacional, así lo indicó el delegado nacional de la Fuerza Política, Leandro Dos Santos. En primer lugar, el Frente deberá pasar por la elección interna. Todo indica que, así como definimos en el Congreso las dos precandidaturas de Tabaré Vázquez y Constanza, en este caso el Frente, una vez superada la instancia de la elección interna, el primero de junio, el Frente a través de una discusión en todo el Frente Amplio en todo el país, definirá en un plenario nacional quién será el candidato a la vicepresidencia. Así que estimo, Gustavo, que hasta el mes de julio no habrá una definición con respecto a quién va a ser el candidato a la vicepresidencia. En la prensa de hoy sale una reunión realizada por dirigencia del Frente Amplio, en la cual el señor Valenti pide que no se golpee más al Frente Libre Sereña y por el caso Pluna. ¿Se está dando esa situación dentro del Frente Amplio? Y son opiniones personales, digo, ¿no? Digo, Valenti creo que no participa en la reunión. Lo que hace es una declaración, sale una información complementaria a la reunión que hubo. Que son reuniones entre el Frente Amplio, que se pueden dar en todo el país, como se pueden dar aquí en el departamento de Artiga. O sea, son compañeros que se juntan para hablar de diferentes temas políticos, cosa que me parece razonable y además se practica en la actividad política de nuestro país. Son opiniones personales, yo creo que son opiniones muy, en este caso, de Valenti, que es un poco uno de los integrantes del Frente Libre Sereña y son opiniones que se dan y, bueno, yo sobre eso no voy a emitir ninguna opinión porque creo que lo que a nosotros nos interesa en este caso y entrando ya al mes de enero, a la mitad de enero, al 15 de enero, nosotros lo que nos interesa es poder analizar y discutir cuáles van a ser los programas de gobierno. Creo que la gente, los televidentes están esperando cuáles son las propuestas del plan de gobierno, cuáles son las propuestas que vamos a hacer los partidos políticos, los dirigentes políticos para el próximo periodo y en definitiva para los próximos cinco años del Uruguay y es sobre esos temas que creo que hay que discutir y analizar con la opinión pública. ¿Seguridad y educación serán de los ejes principales? Serán uno de los temas, no será el único, hay algunas contradicciones, hablamos mucho de educación, los dirigentes políticos de la oposición hablan mucho de educación y sin embargo no estamos aprobando la universidad que en definitiva le da carácter universitario a maestros y profesores por un simple tema de su integración, autonomía muy similar a la UDELAR, es una contradicción porque si queremos mejorar la calidad de la enseñanza, darle el carácter universitario a profesores y maestros y mejorar la calidad de la formación de los que educan nos parece fundamental, sin embargo los partidos de la oposición no estarían, pues fundamentalmente el partido nacional, el partido colorado aprobó en una de las cámaras, no están dando su voto para que esto se concrete, o sea que es una contradicción hablar de la educación y por otro lado no aprobar una formación de los profesores y maestros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!